Muy pero muy buenos días, qué bendición que nos da hoy día viernes, Diosito, para compartir con ustedes este trabajo que tanto nos encanta hacer acá en Canal 13 y por supuesto en esta producción de Mujeres del Dormen, donde queremos que usted disfrute minuto a minuto. Hoy hacemos angelitos con encaje de porcelana fría, vamos a estar trabajando este detalle que a mí me encantó esta idea porque es algo muy delicado y muy romántico para esta Navidad, usted va a elegir los tonos con los que va a decorar y por supuesto su casa para que armonicen, incluso es un proyecto que tiene una base neutro que usted simplemente lo puede hacer complemento de esa decoración que ya usted está sacando de cajas y armando en su hogar. Así que entonces para que hagan este proyecto más adelante en el programa y tenemos muchos otros segmentos, estaremos haciendo cafecito con Nela, excelentes consejos que nos vienen a dar acá al programa y por supuesto vamos a iniciar desde ya Mujeres del 2000 con el primer segmento. Buenas, ¿cómo han estado? Ya tienen toda la tarea lista, yo sí hice la mía y traje mi trabajo ya emplomado para poder avanzar un poco más y que ustedes vean un poquito más el proyecto acabado. Ahora, ya tenemos el emplomado seco y vamos a ir dando como unos tips de lo primero que se debe hacer. Cuando ya lo tenemos así, lo primero que debemos trabajar es lo que está más en el centro, por ejemplo los ositos. Esos ositos son los primeros que vamos a trabajar. Entonces, vamos a tomar el blanco, también verde, voy a separar los colores para írselos diciendo, el rojo y un poquitito de coral. Ahora, si yo utilizo el color coral, entonces puedo utilizarlo el mismo palillo con el rojo y otros colores, otros tonos que estén más fuertes. Entonces, vamos a aplicarle el coral aquí. Cargamos un poquito, ese tiene así como un poco, demasiado, entonces ¿qué hacemos en este caso? Con un pedacito de la servilleta, ahí igual se puede quedar, pero quiero que vean cómo lo podemos solucionar. Entonces, vamos a doblarla y vamos a venir. Ven que donde quedó rasgada, ella atrapa o absorbe mejor la pintura. Por eso la doblamos y vamos a utilizar la parte rasgada. Ahí nos excedimos un poquito, voy a aplicarlo de los lados. Listo. Así es el tono exacto que queremos darle. Ahora, nos quedaba también la parte del gorrito, del osito. Igual ustedes pueden poner un santa, un muñequito de nieve. A mí esos ositos me parecieron muy lindos y por eso pues les traje el trabajo con esto. Viene acá. Es preferible cargar poquito y darle varias pasaditas, que no como nos sucedió antes, que incluso voy a retocar aquí, y tuvimos más bien que quitarle la pintura. Igual, cuando ya lo tengamos así, lo que vamos a hacer, cuando ya la pintura esté un poco seca, es hacer las rayitas que le faltan al suéter, ¿verdad? Ok. Hasta ahí, con lo de ese... Ah, me falta un pedacito acá, vean. En esa parte del suéter, en el cuello. En el cuello del suéter del osito. Igual, ustedes van jugando con los colores y ustedes van poniendo los colores pues que más les guste o que se acerquen más a la decoración que ustedes siempre utilizan, ¿verdad? Listo. Ven lo que hablamos en el primer programa, la diferencia a la hora de utilizar esta base con la pintura traslúcida. Cuando ponemos en la parte del suéter, voy a aplicar un rojo, solo voy a hacerle una manguita, no se ve, ya ustedes saben que hay que hacerlo todo, pero para ir explicándoles más cositas, entonces, para más rápido, voy a ponerlo aquí porque quiero que ustedes vean lo que vamos a hacer después. Viene acá. Voy a dejar esta, ¿por qué hasta aquí? Porque aquí es muy poquita la diferencia, entonces me va a funcionar perfecto a la hora que no se me va a ver la división. Esto en la parte del suéter, ¿verdad? También tenemos que podemos ponerle un color, un blanco perlado a la bufanda, que también se las trae esa bufanda, porque si ustedes vieron, hicimos una línea color rojo para esa bufanda, entonces, no tiene emplomado para dividir, viene acá, entonces, dejamos estas dos partecitas acá listas. Tenemos entonces este tip de la ropita y el tip de la bufanda, lo vamos a dejar ahí. Vamos a hacer algo muy importante, que es cómo vamos a trabajar la parte del agua. Entonces, vamos a poner, voy a hacer esto para acá, para que ustedes lo puedan ver mejor, y vamos a poner pintura azul vivo en este recipiente, unas gotitas. También le vamos a aplicar la pintura incolora, recordando, eso sí necesitamos un pincho o un palillo que no esté ya con pintura para que no se nos vaya a contaminar. Eso vea que sí es en cantidad. El incoloro es de lo que más vamos a necesitar. Y luego, vamos a ponerle un poquito de diluyente. Esto nos va a hacer como arralarnos la pintura, en realidad. Y es con lo que vamos nosotros a trabajar. Unas tres gotitas, lleva ahí. Ahora, con el mismo pincho azul, entonces lo vamos a revolver. Y esta pinturita es la que vamos a utilizar, y va a ser totalmente diferente a lo que estamos haciendo. Quiero contarles de los talleres de grabado sobre vidrio. Nos pueden llamar al número que aparece en pantalla, o al 22234880, el número de la sede, también para información sobre las clases. Tenemos clases en la sede, clases en Alajuela, y los talleres de grabado sobre vidrio, como el que tenemos hoy acá, que les trajimos para que ustedes vieran esa muestra. Ya está Navidad en todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ahí pueden ver, perfecto, es divino. Ahí ustedes van utilizando el color que ustedes deseen, ¿verdad?, para su trabajo. Acá yo me quedo terminando de poner esta parte. Quería que ustedes vieran cómo queda el efecto del agua que acabamos de realizar con esa pintura, ya en nuestro trabajo. Entonces, voy a acabar de poner esta pinturita por acá. Sigan ustedes con más de su programa Mujeres del 2000. Hola, qué he dicho estar con ustedes en este segmento de psicología, aquí en su programa Mujeres del 2000. Hoy vamos a conversar sobre un tema que realmente acongoja a muchísimos padres, y es qué hacer cuando sus hijos entran en el proceso de adolescencia. Ahora vemos a niños cada vez más chiquititos que empiezan con conductas que ya parecieran de adolescentes. Pero estamos realmente entrando a la preadolescencia entre los 9, los 10 y los 11 años. Y la adolescencia empieza a partir de los 12 años realmente, aunque según los diferentes estudios debería empezar en el momento de los 13. Pero ahora vemos, como le decía, niños cada vez más jovencitos, mucho menores, perdón, en donde están cada vez con estas conductas más presentes. A los padres les genera muchísima ansiedad, y no saben realmente cómo hacer para poder manejar todos esos cambios. Entonces entran a este proceso con mucha ansiedad, y eso va a generar justamente que estos pequeñitos que ya se están convirtiendo en adolescentes perciban ese miedo y van a justamente ellos mismos a iniciarlo con miedo, con preocupación y tal vez no simplemente disfrutando de la etapa. Yo creo que una de las primeras recomendaciones más importantes es no se preocupe, tome las cosas con calma, busque asesoría, lea. Todo lo que nosotros podamos informarnos nos va a ayudar para poder enfrentar las cosas de una manera más tranquila. Una de las cosas que también le voy a recomendar es no esté conversando mucho con otras personas, porque esto le va a generar también muchísima preocupación. Entonces, ¿será que los problemas de los hijos de mi amiga o de mi amigo van a ser los problemas de mi hijo o de mi hija? Y empiezan entonces a anticipar todas estas preocupaciones que realmente no necesariamente le están sucediendo. Entonces, primero, ubíquese realmente en qué está pasando con su hijo y con su hija. ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Es un niño agresivo? ¿Es un niño pasivo? ¿Es un niño muy activo? ¿Es un niño sociable o es un niño más tímido? Todo esto le puede ir dando a usted la pauta para poder empezar esta etapa que a muchas personas les preocupa. Una vez que usted tiene un conocimiento de sus hijos, le va a ayudar también para poder identificar cómo establecer los límites. Si su hijo o su hija son muy activos, es muy importante involucrarlos en el proceso, que estén presentes, que vean entonces cómo las cosas van a ir cambiando, siempre teniendo muy en cuenta que papá y mamá son quienes ponen las reglas y quienes son la autoridad. Usted puede ser muy cercano a sus hijos, estar con ellos, compartir, pero nunca olvide que usted debe ser la autoridad. Es muy importante para ellos saber quiénes son los que están a cargo, porque una de las cosas que más genera ansiedad en los adolescentes es justamente cuando tienen que asumir roles que no les corresponden, como por ejemplo tener que ser la mamá o tener que ser el papá o inclusive un rol patológico como el maridaje, que es que se convierten en el marido o en la esposa porque papá y mamá no están asumiendo. Entonces, eso es muy importante, que ellos conozcan muy bien quiénes están a cargo. Una vez que ellos conocen eso, entonces busque espacios en donde usted se pueda acercar. A los adolescentes no les gusta que estemos encima de ellos, a diferencia de los niños, a los niños sí, les gusta mucho estar cerca de papá y mamá y que esa constante relación se esté dando. A los adolescentes les gusta tener su espacio, debemos respetarlo, eso sí, teniendo muy claro cuáles son las reglas. Es mejor que las reglas se puedan establecer previamente y no cuando se está dando un conflicto. Entonces, siéntese con su pareja si usted vive en pareja y si no, usted también puede hacerlo solo o sola y establecer qué cosas quiere usted tener como límites en su hogar, desde la hora en que deben llegar, hasta el momento en que deben tener el celular, a la hora de irse a la cama, porque todo empieza a modificarse. El tiempo de estudio, cuándo va a ser un momento para compartir con los amigos, cuándo va a ser un momento para estar en familia. Si usted logra establecer todo eso de manera anticipada y luego se sienta con ellos a compartírselos, ellos se van a sentir incluidos. Al adolescente le gusta mucho participar y le gusta mucho también sentir que puede, que lo está logrando y que además está tomando decisiones. Siempre y cuando, como le digo, usted sea el que da la última palabra. Trate de ser como una cámara que supervisa todo sin estar encima, porque entonces eso más bien nos va a generar un rechazo, va a provocar que se echen para atrás y que no quieran participar. Establezca límites muy claros también con el uso de la tecnología. Es muy importante tener ese acercamiento, involúcrese, hable con ellos, busque esos espacios, fíjese qué es lo que están haciendo y todo eso le va a ayudar para poder iniciar esta etapa de una mejor manera. Si usted está teniendo preguntas, preocupaciones o tiene ya dificultades con sus hijos, no duden en buscarme, que yo con mucho gusto le puedo asesorar en esto y dar una guía. Puede llamar a mi consultorio 8377-8220-283-0278. Sacar una cita que con todo gusto yo le puedo ayudar. También puede visitarme en el Facebook tu psicóloga Michelle Cronever. Ahí yo presento diferentes temas que también le pueden ayudar. Estoy a la orden y que siga pasando un lindo día y continúe más con su programa Mujeres del 2000. Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una de las secciones de Mujeres del 2000, una sección que cuida su salud de la medicina natural. Mi nombre es Eduardo Chinchilla y estoy acompañado de mi gran amigo y colega Camilo Rodríguez. Muchas gracias, don Eduardo Josué. Gracias a usted por estar con nosotros y por supuesto a venir a aprender de este árbol de la vida, el árbol milagroso. Camilo, hablemos un poquito de lo que es la moringa. ¿Cómo se descubrió el poder que tiene la moringa? Resulta que la moringa es de la India y en algunos barrios muy, muy pobres de la India se notó que la gente no tenía malas condiciones de salud a pesar de la pobreza. Bueno, entonces se empezó a estudiar qué era lo que estaban consumiendo y se descubrió que era moringa, el árbol de la vida. Resulta que la moringa tiene más de 300 propiedades naturales para ayudarle a su salud. Por ejemplo, tiene una gran cantidad de antioxidantes que le ayudan contra el cáncer, tiene una gran cantidad de productos para levantar las defensas, ayuda si usted tiene problemas gástricos, si tiene diabetes, si tiene hipertensión y es un súper alimento. Es decir, usted no tiene que estar enfermo o enferma para consumir moringa. Se ha catalogado la moringa como el alimento del futuro. Es un súper alimento, un multivitamínico. Contiene, como dice Camilo, antioxidantes, antiinflamatorios y como lo dijimos anteriormente, es un multivitamínico. ¿Qué contiene la moringa? ¿Qué lo hace tan especial? ¿Por qué está tan de moda? ¿Por qué es el boom de la medicina natural? Pues bueno, muchos doctores y científicos alrededor del mundo, entidades médicas, universidades médicas en todo el mundo, Europa, en Asia, en Estados Unidos, han catalogado que la moringa ha sido el mejor descubrimiento de la medicina natural, escuche bien, en los últimos 25 años. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que tiene la moringa que lo hace tan especial como dijimos anteriormente? Bueno, déjeme contarle que la moringa y todos sus estudios comprueban que contiene más vitamina C que la naranja, más calcio que la leche, más vitamina A que la zanahoria, más hierro que las espinacas, contiene más potasio que los bananos, más proteína que huevos y carnes, Camilo, es impresionante y además, como estabas mencionando, tiene antioxidantes que ayudan a prevenir 300 enfermedades. Así como antiinflamatorios y esta moringa se llama moringa triple plus porque se ha demostrado que la raíz de la moringa tiene propiedades diferentes al tallo de la moringa y propiedades diferentes a las ramas y las hojas. Y en este caso tenemos raíz de moringa, tallo de moringa, hojas y raíz y ramas de moringa y además es moringa que viene de la India que procesamos en Estados Unidos con estándares de calidad de Estados Unidos y que tiene todos los permisos sanitarios en nuestro país. Correcto, así es. Recuerden que la moringa que se siembra en la India es la moringa que tiene más nutrientes, es la moringa que contiene más elementos nutritivos cuando se empieza a consumirla. La gente nos pregunta, ¿verdad, Camilo, a la calle? ¿Por qué ustedes no siembran la moringa aquí en Costa Rica? ¿Por qué no siembran la moringa en Nicaragua que les queda más cerca en Panamá que también se siembra? Pues bueno, nuestra respuesta es que la moringa que se siembra en la India es la moringa que tiene más nutrientes a la hora de consumirlo. Se dice que es el suelo más fértil del mundo. Definitivamente, Camilo. ¿Cuáles son las enfermedades que usted puede tratar con la moringa? Déjeme contarle que usted podría tratar todos los sistemas de su organismo. Camilo, es el único elemento natural que usted puede tratar todos sus sistemas. ¿Cuáles sistemas? El sistema digestivo. Empecemos por ahí. Usted sufre de gastritis, sufre de acidez, sufre de reflujo, dolores de estómago, esas pasadas. ¿Le cuesta ir a usted al baño, hacer sus necesidades? Pues bueno, la moringa ayuda todo el sistema digestivo. Vamos por el otro. El sistema renal, esos riñones, esa uretra, esa vejiga, empieza a hacer una cama verde en cada órgano. También empezamos a levantar defensas, sistema inmunológico, el sistema defensivo de su cuerpo empieza a levantar las defensas de su cuerpo y eso es donde se da cuenta usted que empieza usted a sentirse con más energía, más fuerte. Ahora que está lloviendo tanto, nos mojamos, nos podemos enfermar, hay que tener las defensas arriba y por eso es fundamental consumir moringa. Además, la moringa, este es un elemento fundamental y a veces difícil de manejar, la moringa es buenísima para el sistema circulatorio por lo que ayuda a la erección, es un producto fundamental si usted quiere mejorar su vida sexual. Así es, Camilo, tenemos testimonios pero también tenemos premios para toda nuestra familia y amigos de Mujeres del 2000. Quiero que preste mucha atención, ¿por qué? porque hoy tenemos grandes premios al número que está en pantalla, ¿ya se sabe el número este, Camilo? 40-01-0576. Este es el número. 40-01-0576. Vaya marcando de una vez porque tenemos muy buenas noticias, empiece a tomar moringa, esas enfermedades digestivas, esas enfermedades cardiovasculares, inclusive el cáncer, usted podría prevenir con la moringa. Pues bueno, empiece usted un cambio de vida porque sí es posible. Las primeras 30 personas, Camilo, que marquen el 40-01-0576. 40-01-0576. Primeras 30 llamadas van a recibir cortesía de Moringa Triple Plus, nada más y nada menos que el 50% de descuento aplicado a su compra. Recuerde, por favor, que este producto no está en farmacias, no está en macrobióticas, usted no paga por la llamada, usted no paga por el transporte a cualquier lugar de Costa Rica. Canal 13 llega de rincón a rincón, de frontera a frontera, de costa a costa. Esté usted donde esté, vamos a llegar nosotros con Moringa Triple Plus sin costo adicional para usted. Recuerde que es un producto fundamental si usted tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tiene problemas gástricos, si tiene asma, si quiere levantar las defensas, si quiere un producto lleno de antioxidantes para combatir el cáncer o para prevenir el cáncer. Si usted está enfermo pero quiere seguir, si usted está enfermo pero quiere salir de eso, si usted está sano pero no quiere enfermar, para todas ustedes, personas que nos acompañan hasta ahora Moringa Triple Plus. Ya lo saben, sigan marcando, sigan ganando. El tratamiento completo de Moringa Triple Plus puede estar hoy mismo en la puerta de su casa. Marque y gane 50% de descuento. Vamos a partir por la mitad de ese precio para usted en esta mañana de bendición. Así que siga marcando, siga ganando ese 50% de descuento y por supuesto siga disfrutando de este superama Mujeres del 2000. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Si se acaba de poner en sintonía, bienvenido a Mujeres del 2000. Llegó en el momento cierto, pues no hay casualidad. Todo tiene una razón de ser y usted tenía que llegar acá para compartir lo que tenemos acá en este espacio de Mujeres del 2000. Quiero recordarle en nuestras redes sociales y que hay un curso que está pronto a iniciar que es el de confección de camisas masculinas. Estas camisas se van a realizar desde cero, o sea, desde tomar las medidas, confeccionar el patrón y hacer la prenda. Y si usted quiere aprender y capacitarse en esta línea de corte y confección lo puede hacer con doña Roxana en la sede de Mujeres 2000 los días miércoles. 22, 23, 48, 80 para que solicite más información y detalle de este curso. Por ahora, continuemos con el programa. Hola, buenos días, amigas. Esta mañana estamos acá desde el Zona Siente de Lindora muy motivados porque esta mañana vamos a presentar un centro de mesa muy bonito para su mesa de comedor, para un recibidor, para donde quiera, pero es muy adecuado como para el centro de mesa porque lleva una vela, lleva copa, entonces nos va a quedar espectacular. Vamos a hacer de una de nuestras tendencias que es la tendencia de estrellos tradicionales. Es una tendencia que este año la hemos querido renovar metiéndole mucha luz, mucho brillo, mucho color. Bueno, acá voy a comenzar. Tenemos acá las hojas. Es sencillamente, realmente es un arreglo muy fácil y muy sencillo para que todas en la casa lo puedan confeccionar. Aquí tengo ya las hojas, ya las he abierto. Voy a, lo que en sí voy a hacer es un par de ramilletes y se los voy a, 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 a como, se los voy a pegar porque en realidad lo que hago es amarrarlos. Entonces aquí tengo ya las hojas, ya las tengo listas, les pongo un poco de, de, de follaje que me va a dar mucho movimiento. A la vez le voy a dar la línea al arreglo, le pongo un poco de brillo que es lo que les decía que este año estamos trabajando con una de las, esta tendencia es muy tradicional, es muy linda, pero este año hemos querido darle mucho brillo y mucha elegancia. Entonces acá ya tengo, este, el, las flores, las cojo, las abro, como ya saben aquí estoy usando unas magnolias muy hermosas que aquí en la tienda tenemos todo este tipo de, de material. Aquí ya le voy a poner pastoras, como ven ya yo las tenía recortadas, todo esto hay que recortar, de manera que todas me queden iguales y ya luego lo que voy a hacer aquí es amarrarlo, amarrarlo, ya esto, lo que nosotros llamamos un ramillete, ya lo tengo listo, voy a amarrarlo. Ustedes pueden venir a nuestras tiendas, tenemos, este, ya a partir del primero de octubre estamos trabajando en un horario de nueve de la mañana a ocho de la noche, igual pueden venir, compartir con nosotras, tomarnos un café, pasar una tarde muy entretenida y hacemos los arreglos que ustedes quieren, porque todas, para todas la Navidad es una completa ilusión y todas queremos el asunto de los, de los arreglos, entonces para eso tenemos talleres libres todos los fines de semana, esos talleres los estamos impartiendo todos los viernes, sábado y domingo, son gratuitos, ustedes nada más vienen, compran el material y comparten con nosotros, pueden llamar por teléfono el 22 93 08 08 o inscribirse al correo experienciasonnaciente.com ven, como ven aquí ya tengo un ramillete listo, que es lo que, lo que voy a hacer, no lo estoy haciendo tan complicado, además no es complicado, en realidad nada más de sacar el tiempo, ponerse, ya voy con el segundo, si ven aquí tengo las hojas, en este caso si las tengo que abrir, dales un poquito de movimiento, de forma, que quede bien, bien abierta las hojas, para que este sea como que el relleno, ven, aquí ya estoy armando las hojas, luego les decía que le pongo este follaje verde que me va a dar movimiento, me le va a dar la línea al arreglo que estoy confeccionando, aquí tengo más follaje, este es un toque de elegancia, como les he hablado siempre de nuestra tendencia, este año la tendencia de esta tradicional viene muy llena de mucha elegancia, mucho brillo y mucho color, ven que no es nada complicado, aquí las pastoras o las, en este caso estoy usando, estoy utilizando magnolias, entonces nada más las cogemos, les damos una acomodadita que nos queden bien bonitas, luego vamos a trabajarlas, le vamos a meter la pastora que la pastora es símbolo completamente de la navidad, como les decía, aquí pueden venir, estamos todos los, todos los días estamos de jornada continua en las tres tiendas, Curiabat, Lindora y Tibás, tenemos un horario de nueve de la mañana a ocho de la noche y los fines de semana estamos muy, muy, muy llenos de fiesta porque tenemos actividades para los chicos, hay pintacaritas, tenemos trajes, tenemos un fotobús muy lleno de brillo, mucho color, mucha alegría, mucha navidad, así es que no hay por qué dejar atrás y dejar para último todo lo que son los arreglos y los preparativos para esta navidad, aquí las esperamos, nos tomamos un café, compartimos, los chicos van a pasar muy entretenidos y lo más importante, logramos hacer los arreglos que todas, todas queremos para nuestra casa que sea siempre una completa hermosura, arreglos, tenemos cosas incluso tenemos talleres libres, tenemos un taller que se llama trae tu base o son talleres libres que usted puede traer, que tengo una copa que a veces digo ¿qué hago? ¿qué le pongo? ¿qué hago con esta copa? por ejemplo esta que yo tengo acá, muy fácil, me fijo en nuestros horarios que están por acá, ya se los vamos a enseñar y vemos qué día es el taller libre y traigo mi base y monto mi arreglo, tomamos café, compartimos, conversamos, sabemos, somos varios decoradores que estamos dispuestos a ayudarles y a servirles, también tenemos unos talleres por ejemplo la corona, la guinalda navideña que generalmente mucha gente se complica y dice ¿qué hago con esto? tal vez compran el pinillo, compran las cosas que necesitan entonces tenemos el taller para la guinalda navideña, tenemos taller libre que les comentaba el arreglo floral, un mini jardín que están tan de moda, las suculentas, todas estas miniaturas que este año han llegado ahora al final ya casi de año están llegando todas estas plantitas y todo esto que se ha vuelto tan de moda, entonces todo eso lo podemos venir y hacer acá, ya como les repito, es toda una tarde de, no de mujeres exactamente porque siempre hasta hombres nos acompañan, tenemos muchos talleres, tenemos los talleres de los lazos, tenemos, ya les repito, esos talleres, esos, este año esos, esas suculentas y esas minifiguras y todas esas cosas han llegado a ser un boom y aquí las esperamos para aprender a hacer todas, como ven aquí ya tengo mi arreglo listo, ya lo estoy casi terminando, ya nada más estoy tratando, ven que aquí ya tenía los ramilletes, ya tengo los ramilletes listos, aquí ya los amarré, nada más lo que voy a hacer es asegurarlos con una cinta que yo tengo acá, incluso aquí en la tienda la tenemos también, aquí la pueden conseguir, todos los materiales que yo estoy utilizando, aquí en la tienda los pueden conseguir, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? aquí lo que voy a hacer es que la voy a fijar, la cinta, los productos, las flores y todo para que no me anden bailando, una vez que ya tengo esto, ya yo estoy segura que está bien firme, amarro los dos y ya se los voy a incorporar a incorporar o se los voy a poner a la copa y ya con eso tengo el centro de mesa que les decía, este centro de mesa es muy bonito porque tiene una copa y tiene una vela, generalmente es muy tradicional que en diciembre pues se reúna la familia, lleguen los hijos, llegue toda la familia a compartir y a muchas de las mamás les gusta tener ya una vela encendida, entonces ya aquí tenemos un arreglo que podría ser que si por cuestiones de tiempo algo no les dio tiempo de alistar tal vez su corona de adviento entonces nos va a funcionar perfectamente cómodo. Estamos para servirles acá en zona siente, ya les, como les repito, tenemos abiertas las tiendas a partir del primero de octubre vamos a estar trabajando de nueve de la mañana a ocho de la noche en las tres tiendas, jornada continua y como les repito todos nuestros talleres son completamente gratis, ustedes nada más vienen, compran los productos y tenemos las áreas exclusivas el salón de multiusos, el aula donde podemos compartir un rato, pasar un rato muy ameno, como les he repetido todo el programa tomamos café, compartimos y lo más importante aprendemos y nos llevamos ya los arreglos listos para nuestra casa que es lo que tantas veces nos preocupa, igual tenemos la facilidad y la gran ventaja de que los cursos son los fines de semana para todas aquellas amigas que trabajan y que tal vez dicen ay es que yo no tengo tiempo, en las tres tiendas se imparten los cursos, puede seguirnos también en Facebook sol naciente CR ahí puede encontrar todos los talleres que nosotros estamos impartiendo los talleres, los programas, aquí ven o como aquí ven ya lo tengo listo, entonces queda lo que me queda ahora ya acomodar las flores, una vez que ya lo tengo amarrado me aseguro de que todo esté cubierto, que la mecánica no se vea y comienzo ya a darle el acomodo, aquí tengo la vela, ya la vela se la vamos a incorporar porque la vela lleva arena, no importa que la vela se nos salga, ok, aquí como ven ya tenemos nuestro arreglo listo, ahora nada más le ponemos arena y vamos a darle altura a la vela, no importa que la vela se nos salga, es parte de lo elegante, de lo bonito, como ustedes quieran, pueden usar vela, arena, pueden usar agua, inclusive pueden usar hasta una vela flotante, eso es cuestión de gusto, nosotros aquí hemos metido una vela porque ven aquí nos va a dar más proporción, una línea más, una línea muy bonita y en realidad esta vela nos puede funcionar perfectamente para todo el tiempo del navegador, estamos con ustedes muy amables, muchas gracias y los esperamos por acá en nuestras tiendas del Sol Naciente, gracias. Quiero recordarle en nuestras redes sociales donde usted puede comunicar con nosotros, hacernos recomendaciones, solicitudes de proyectos que deseen, que le complazcamos acá ideas o temas que abordemos en nuestro programa, su opinión es fundamental, siempre la hemos tomado en cuenta en estos 24 años que hemos estado al aire y siempre pensando en la familia costarricense, este espacio nació en el seno de una familia costarricense para todas las familias de Costa Rica, así que entonces su opinión es fundamental, háganosla saber un correo electrónico en nuestra página web mujeresdel2000.tv, en nuestro Facebook, en todas nuestras redes sociales, comuníquese, cualquier medio es válido para que nos hagan saber su opinión, ahorita continuamos con más del programa. Buenos días, una sección más del Poder de la Sonrisa, de Sonrisa para Todos, hoy estamos grabando aquí desde nuestro consultorio de Sonrisa para Todos en Paseo Colón y queremos presentarles, tal vez hacerles más dinámico la presentación, yo quiero invitarlos de verdad que nos puedan llamar al 4010-3333 y que sea parte de esta gran familia que es Sonrisa para Todos, que le ha devuelto a muchísimas personas ese placer de redescubrir la sonrisa. La sonrisa tiene una importancia que va más allá de simplemente poder masticar los alimentos, es sentirme bien, es poderle regalar sonrisas a muchísimas personas. Hoy les voy a hablar un poquito y mencionar uno de los temas que a la gente más le preocupa y es el uso de prótesis totales, las prótesis totales para aquellos que no saben de qué estamos hablando son aquellas prótesis que la gente conoce como planchas o los dientes postizos que la gente literalmente se quita, se tiene que quitar para estarse limpiando. Esto produce un disconfort en el paciente que no lo deja digamos disfrutar, no disfruta ni siquiera al comer, al hablar, al hacer cualquier función, hablemos de estornudar, de jugar algún deporte, de simplemente compartir o convivir con sus seres queridos o compañeros de trabajo y es un sufrimiento que yo lo llamo sufrimiento en silencio. Es muy difícil entender si usted no está usando prótesis lo que es usar prótesis. Una manera fácil de que tal vez la gente se imagine que es estar comiendo con unas prótesis completas o prótesis removibles es como que usted se coloque un borrador en la boca de aquellos borradores que usábamos blancos para borradores grandes se lo mete en la boca trate de comer sin morder el borrador y sin tragarse el borrador es muy complicado por eso queremos invitarlos a que usted nos pueda llamar al 4010 3333 y busquemos una alternativa ¿qué se puede hacer cuando yo ya tengo una prótesis total? Ojo puede ser que sea algún familiar suyo puede ser que sean sus papás sus abuelos y voy a decir algo que va a sonar difícil puede ser que sea su cónyuge porque muchas personas y hemos en los últimos 20 años que llevo trabajando con la odontología me he dado cuenta que muchas parejas ni siquiera pueden decirle a su cónyuge que están usando una prótesis total porque está la vergüenza o está la pena que prefieren ocultarlo entonces yo quiero invitarlos a que podamos buscar una alternativa y una solución a esto y es cómo vamos a remover esas prótesis totales hoy en día contamos con una tecnología que son los implantes entonces a través de esa primera consulta que lo vamos a hacer con una tomografía y vamos a poder valorar hacer un plan de tratamiento hacerle un plan de pagos porque eso es importante que usted lo tenga en sonrisa para todos le podemos financiar hasta el 70% de ese tratamiento sin intereses por eso es importante que usted nos llame al 4010 33 33 pero primero esa cita esa cita donde vamos a empezar a valorar la cantidad de hueso el tipo de implante que hay que hacer o el tipo de estructura que hay que hacer no importa si usted tiene 10 20 30 40 años de haber perdido sus dientes siempre se va a poder hacer en el caso que usted no tuviera mucho hueso vamos a buscar una otra alternativa en muchos casos hay que agregar un poquito de hueso hacer lo que se llama tal vez elevaciones de seno que son los senos maxilares para poderle recuperar hasta ese hueso existente pero gracias a la tecnología que tenemos hoy en día con los implantes tenemos más variedad de implantes de tamaño y de forma para poder buscar y darle a usted una solución que le podemos dar de solución bueno que usted nunca más se va a tener que quitar los dientes esto es un universo completo esto es algo completamente diferente que a veces el paciente tal vez no tiene conciencia de lo que es eso porque ha sufrido por muchísimos años el tener que lidiar con usar unas prótesis dentales lo que sí le puedo decir que de lo único que se va a arrepentir es de no haberse lo hecho antes entonces por eso llámenos al 4010-3333 de verdad bueno se nos fue el tiempo pero quiero agradecerles a todos bendecirlos y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana gracias por estar con nosotros recuerde 4010-3333 nos vemos la lección anterior estuvimos trabajando de cómo confeccionar encaje de porcelana fría yo ya tengo aquí mis encajes y vamos a elaborar estos angelitos que dentro de un momento van a ver ustedes en pantalla y que van a poder disfrutar haciéndolos porque verás que es muy bonito y muy fácil y ustedes pueden de ahí partir para crear muchas otras cosas más así que entonces vamos a empezar vean este que les voy a enseñar a hacer es uno de esos tres que tienen ustedes ahí y es el de colgar en el árbol ok bueno prácticamente todos se pueden colgar en el árbol pero ustedes este todavía es más livianito lo saco a partir de este encaje que como les cuento ustedes si tienen este tipo de moldes que son los que se hacen encajes comestibles usted lo puede utilizar y si no también los puede adquirir en la sede de mujeres de 2000 tanto el flexi encaje como los encajes ya listos usted decide como lo quiere hacer de esta de este pliego de esta lámina salen prácticamente dos angelitos y sobra un sobrecito así porque lo que se hace es que se corta hasta aquí se cortan dos parritas de estas rectas y aquí la tengo yo vean ustedes ya cortadita incluso ya la pegué y esto lo pegué con goma cola blanca corriente vean ustedes y ya me queda el vestidito del ángel que eso es lo que vamos a hacer ahorita voy a correr esto acá y vamos a ocupar una bolita de estereofón como estas que vamos a forrar con pasta ya esto lo hemos hecho pero eso no lo repito lo que sí es que para hacer los otros angelitos utilicé conitos de estos si no tienen conitos pues lo pueden hacer de cartón y lo forran de pasta igual así que entonces no se preocupen ahora vamos a poner acá goma déjenme ver que dice la goma aquí está en esta en la parte superior en esta guarda de aquí vamos a poner poquito no se usa mucha goma ok y vamos a poner un poquito aquí en el cuello del angelito para que vengamos acá en el centro más o menos y vamos a cerrar esto lo vamos a cerrar de esta manera haciendo presión y aquí también vamos a ir haciendo presión esto es casi como que si estuviéramos trabajando con encaje real porque vean que es flexible suavecito se corta se manipula muy bien vean ahí que ya se empieza a ver el vestidito del angelito acá vamos a ver estamos en esta cámara lo vuelvo entonces a ok vamos de nuevo a esta ven que ya se ve el vestidito mientras yo hago presión le voy a pedir a mi compañero que se venga por acá para explicarles también lo de las mangas mientras yo voy haciendo acá y esto se va pegando un poquito en esta parte de acá vean ustedes que con otros tipos de encaje por ejemplo este que tiene este otro tipo de de forma ¿verdad? lo partí a la mitad acá lo partí a la mitad y saqué dos manguitas claro esto es una tira grande de ahí le salen como seis manguitas o sea para tres angelitos en el pliego completo ahora bien estas otras figuritas que tengo acá redondas y de estrella y de flor se parten a la mitad igual salen otro tipo de manguitas veanlo ahí con la misma forma que hice yo este de acá entonces miren me quedó bueno después se lo corto ok entonces ahora venimos acá y vamos a pegar las alitas ah bueno primero le voy a poner como un pedacito si gustan voy a hacerlo todo sin este detalle le pueden poner acá porque esto si dura secando un poquito más un collarcito vean ustedes de cordón dorado vean acá por ahí por ahí a ver que no se me quiere sostener ahí ven pueden ir forrándolo en qué cámara estoy vamos a ver en la uno ok le doy vuelta lo ven ahí entonces ponemos bueno el cordón dorado que les mencioné ahora vamos a pegar las mangas de esta manera vamos a poner siempre un poco de encaje un poquito de goma al encaje a esta otra manga también vean ustedes ven que rápido se van formando y así tienen un árbol y principalmente ahora que está tan de moda lo vintage eso va a depender los colores que le pongan para decorar estos angelitos entonces vean ustedes vamos a poner aquí las manguitas pegaditas vamos a ver yo creo que si les voy a cortar un poquito que están un poco largas vamos a cortarle aquí vamos a ver acá más o menos vamos a cortar vamos a cortar aquí también y vamos a volver a pegar para que se nos adhiera bien aquí y esta ya está vamos a poner goma de nuevo aquí y vamos a ir armando como les dije el angelito ven que ya aquí se ve la manguita y ahora vamos a poner en la otra y vamos a cerrar aquí ven como vamos a ir decorando estos angelitos ven donde se ve ya la forma de él estos yo los dejé sin carita verdad a mí me gustan así yo me acuerdo cuando una vez hace muchos años doña Ligia una profesora de bordado acá en el programa de Heredia ella nos enseñó a hacer unos ángeles en Hartanger pero estoy hablando de la idea hace casi 25 años atrás y me remonté eso y yo los había hecho todos por cierto para el mismo árbol de mi casa y ahora haciendo esta idea vean ustedes que bonito verdad y así vamos a ir haciéndoles detallitos al angelito con cordón con alambre van ustedes a cerrar acá y hacer un halo para ponerse al angelito ahora usando este encaje redondo verdad que este molde lo pueden encontrar en la sede de mujeres del 2000 de la línea de más quiero mostrarles en la mesa mientras yo vean lo que voy a hacer lo que voy a hacer es como como quien dice ilbanar aquí en el centro ok entonces mientras yo hago este ilban pero que no es con agujas sino es simplemente con la mano y en el centro lo voy a amarrar con un cordoncito dorado les quiero mencionar y mostrar también el flexi encaje vean ustedes ahí lo tengo en la mesa para que sepan que en la sede de mujeres del 2000 pueden encontrar todos los insumos necesarios para trabajar con porcelana fría ahí tienen los encajes ya elaborados y que van a estar a la venta en la sede para las personas que digamos dicen no yo no quiero hacer ni invertir mucho en comprar moldes y producto y ponerme a hacerlos etcétera etcétera solo quiero hacer unos o unos cuantos prefiero comprar el encaje ya elaborado entonces hemos pensado en ustedes y vamos a complacerles vamos a tener esos encajes a la venta en la sede de mujeres del 2000 y que no pierdan la oportunidad de hacer estos trabajos tan bonitos ¿verdad? vean ustedes como quedaron esto van a ser lo que van a ser las salas del angelito ok entonces esto lo vamos a pegar aquí atrás vean ustedes en el terminado yo le hice unos detalles con cordón con ¿cómo es que se llama? con este otro material de tipo ciprés o que verdad que se le pone también y vieras que esto pega perfectamente todo con goma cola blanca con la misma cola que se realiza el encaje y la porcelana fría se pega perfectamente no tienen que usar goma de silicón ni goma silicón en frío ni caliente ni gomas especiales veras que se pega muy bien o ahora sí para guindarlo en el arbolito tienen que adecuarle ¿verdad? una argollita aquí lo que les voy a poner es un halo vean ustedes para las que les gusta todo en blanco como a mí que me encantan las decoraciones en blanco todo en la casa en blanco ¿verdad? se ve tan bonito entonces vean vamos a pegarlo y lo he hecho ah bueno este cierre lo hice con con color piel con el mismo color de la pasta para que fuera como más fácil pegarlo que se adhiera ¿verdad? el material y no hacerle pegas feas para que vean un poquito digamos lo que usé fueron estos hilos vean y les cuento los saqué del baúl de los recuerdos porque estos hilos los usaba yo los uso bueno usaba porque la verdad hace tiempo no bordo para bordar proyectos navideños y buscando porque ustedes saben que los que hacemos manualidades tenemos de todo en la casa entonces junté los tres hilitos porque son como un hilito gruesito vamos a ver aquí para hacerles un detallito le pueden poner cuentas pueden ponerle brillitos diamantina todo este tipo de material que como les digo queda muy bonito ya esa decoración es a gusto de ustedes yo les dejo además de que armonice con la decoración que van a hacer en este fin de año ¿verdad? y si no han decidido o no tienen cosas que vayan a cambiar entonces pueden hacerlo con tradicional lo bonito de esto es que al hacer el encaje blanco usted le puede colocar cualquier color ahora les cuento también otra cosa usted dice ay mauren pero yo quiero hacer el encaje de otro color lo pueden hacer tiñen el frasco del flexi encaje en el color que ustedes quieren con los mismos pigmentos de mash recuerden el teléfono está ahí en pantalla el whatsapp la línea telefónica que está a su servicio para todos estos productos de flexi encaje de la pasta ya preparada vean ustedes ¿ven? pero le hice un lacito ahí y le podemos poner ese detallito o cualquier otro recuerden esta es la idea que les doy para que ustedes exploren y se como se motiven a hacer cosas de este tipo espero que la idea les haya gustado la otra semana si les dejo de tarea que forren esta bolita y forren el cono para ser el otro modelo del angelito que tienen ahí en pantalla así que entonces no pierda detalle de todo este seguimiento de proyectos navideños que vamos a estar haciendo para todos ustedes bueno muchísimas gracias por haberme acompañado hoy no olvide que vamos a estar con ustedes el próximo lunes al ser las 10 en punto que Dios me le continúe bendiciendo y nos vemos el lunes chao